¿Qué es el Instituto Misionero del Cáncer? El 35% de los pacientes que tenemos en nuestros hospitales de posadas son derivados del interior. ¿Qué les sucede con este cambio climático que también tiene mucho que ver? Salen un día, como hoy, de 35 grados, llueve y al otro día están con 14 grados. Entonces, no tienen nada. Primero ya salieron sin nada. Y después no tienen nadie que les reponga, porque eso no es obligación del hospital. Y ahí entramos los voluntarios. Como hacemos cama por cama, en todos los hospitales, conocemos la realidad que ellos viven. Por ejemplo, el agricultor, con esto del cambio climático, al que le faltó agua o al que le sobró, o se le quemó toda la cosecha. Tenés el que tiene accidentes de tránsito en la ruta y perdió su moto o su bici, salvó su vida, pero era su herramienta de trabajo y no tiene cómo comprársela. Y los padres muchas veces, que eran los que despedían a los hijos, diríamos, porque ya eran grandes, habían conseguido un trabajo, etc. Hoy están recibiendo nuevamente a sus hijos. Y también eso lo conversamos con los papás. Ni qué decir si hablamos del pediátrico. La pobreza se nota mucho. Si bien la enfermedad es transversal y agarra a ricos y a pobres en todas las edades, se nota mucho en la gente que no puede comprarse ningún insumo, por ejemplo, de elementos de higiene personal, que están muy caros. Entonces, Voluntades, lo que hace es, ha bajado también porque no nos han subido nuestro subsidio desde hace cinco años, está arañando las paredes. Gracias a los socios y a la colaboración de toda la comunidad, pusimos prioridades, jabón, toalla, champú, calzoncillo, bombacha, en todos los tamaños nosotros tenemos para ellos. Y las toallas, por supuesto, que necesitan un montón, como las remeras, como los llores, camisones. Bueno, tenemos por suerte voluntarias que hacen camisones de sábanas y de retazos que le donan modistas que ya conocen la tarea. Entonces, hacen unos camisones, hay una que es Luisa, a la cual le debemos mucho. Esos camisones se entregan, no se les pide devolución. Así que le hacen por semana entre 60 a 70 canisones. Y a pedido de los médicos se hace con abertura acá, porque si es de urgencia le pueden colocar algún electrodo o lo que sea. Así que están hechos con la forma, el formato que nos han solicitado los profesionales. ¿Y tú consideras que sea, si bien hemos hablado del tema de que muchas personas, me hablabas del 75% que provenía del interior, ¿y tú has visto que ha disminuido, digamos, la frecuencia en la que venían a visitar a sus familiares con cáncer? Bueno, el tema de la gente con cáncer se complica mucho más, porque alguien que esté en Madariaga, que puede tener no un cáncer, está por otra enfermedad, puede a lo mejor ser traída en una ambulancia y que ningún familiar le pueda acompañar por motivos X, sobre todo laborales. Pero la persona que tiene cáncer tiene que ingresar sí o sí con una persona que lo acompañe. No puede andar solo. Por eso nosotros, cuando fuimos parlamentarias con Nadia Chávez de Creación, que trabaja con los niños con cáncer, presentamos un proyecto para el boleto gratuito en toda la provincia, tanto en la ciudad como en la provincia. Y ahora me avisó Nadia que el proyecto nuestro ingresó en un bodoque, vamos a decir así, en una estanda, para hacer trata de amales que puede ser dentro de un año. Pero fue una enorme satisfacción porque es algo muy necesario. ¿Cuándo lo presentaron ustedes? Sí, cuando fuimos parlamentarias, en el mes creo que de marzo o mayo, fuimos convocadas, cada diputado convocaba a dos personas y nosotros fuimos convocados por Ariel Pianessi, el doctor Ariel Pianessi, Nadia Chávez de Creación y Maya de Voluntades. Bueno, esperemos entonces que esa es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Esperando de que ya se avance y que pueda ser una realidad ya digamos concreta. Sí, fijaos, sí. Y Maya, tú nos comentabas también algo muy interesante. Ustedes estaban haciendo muchas iniciativas para ayudar a las personas, como lo que tú mencionabas, a los familiares y a los pacientes en sí. Porque es una ayuda mutua, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí yo te preguntaba, nos contabas que tenían una de las santas actividades que ustedes realizan para las próximas semanas. Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros estamos copiando porque el año pasado nosotros firmamos, Voluntades firmó un convenio con la fundación donde quiero estar, la señora Vicky Vial Temperle que estuvo acá inclusive, que le hicieron una muy linda nota, que ellos trabajan, tienen un programa que se llama Arte y Reflexología para trabajar en salas de quimio. Cuando nosotros firmamos el convenio autorizado por el doctor Ángel Danuncio, por supuesto que es el director del IMC, Instituto Misionero del Cáncer, ella vino y nos dio una capacitación en el colegio de abogados para que supiéramos, a pesar de que muchos tenemos muchos años, ¿cómo es entrar en una sala de quimio y cómo se trabaja con un enfermo de Cáncer? Nos dio la capacitación y a las dos semanas que el doctor Anuncio se había mudado al IMC, nosotros ya estábamos en la sala de quimio trabajando con él. Y entonces, ¿qué hicimos? Eran hasta 21 hospitales, cuando vino acá nosotros eramos el número 17. Hoy este programa está replicado en 21 provincias, 21 hospitales ese día, porque hay hospitales de la provincia de Buenos Aires y algunos de la Cava, pero después se fue extendiendo también por el interior del país. ¿Eso qué nos significa? Que nosotros empezamos con un día a la semana, después nos dimos cuenta que sí o sí había que agregar más días, y entonces vamos tres veces por semana. Hay dos grupos que van de mañana y un grupo de la tarde en el cual estoy yo. Y bueno, cubrimos tres veces en la semana. ¿Qué se hace? Si la gente quiere saber qué es el programa y qué hacemos en sala de quimio. Bueno, ese programa tiene esto, arte y reflexología. O sea que tenemos que tener un pintor, alguien que sepa pintar, para ayudar al paciente, ahora explico por qué, y alguien que sea reflexólogo o masajista para hacerle masajes en los pies durante el tiempo que dure su pase de la droga de cáncer, por si la gente no lo sabe. Hay muchas personas que no saben lo que es una quimio, porque nunca les tocó pasar. El aquimio es como cuando te ponen un suero, te buscan una vía, te calzan ahí, está ahí puesto el suero, que vos crees que es suero, pero es tu droga, el cáncer que está pasando y ingresando en tu cuerpo, por el tiempo establecido por el médico. Hay quimios que duran una hora y quimios que duran cinco o cuatro horas. Entonces, ese paciente, con este programa, ¿qué se hace? Se le da unas tablillas, se le pregunta, por supuesto que hay primero una llegada, hola. Hoy ya nos conocen todos, llevamos un año, un año y un mes trabajando en el IMC. Y hay gente que lleva dos años haciéndose quimio. Hay gente que ya le dio en el alta, hemos perdido alguna persona también en el camino. Pero entonces es así. La fundación nos envía las plantillas y los pinceles con las acuarelas, ¿sí? Y también remeras. Y nosotros ponemos, como voluntades, para hacerle los masajes, lo que se usa, las toallitas húmedas, que se usa como para los bebés limpiarle la cola, para limpiarle los pies, y la base, la crema base, perdón, que es la que no tiene ningún tipo de químico, con la que se le masajea los pies. Entonces, en el tiempo que ellos están ahí, acompañados por alguien que sabe de pintura, por eso es arte, le enseña cómo dibujar, cómo pintar, si es que ya es un dibujo hecho. Y mientras la reflexóloga o masajista, le relaja todo el sistema venario y su cuerpo. Tanto así que algunas por ahí te dicen, mirá, me agarré un sueño, entonces le dejamos tranquila y lo termina otro día o más tarde. Así hemos juntado un montón de pinturas hermosas de gente que nunca pasó por la escuela primaria, no sabe leer ni escribir, que son del interior la mayoría, muchos, no digo que todos, pero que se atrevieron a agarrar un pincel y acompañados por un pintor o una pintora, dibujaron lo que quisieron. Algunas fotos yo envié porque voy a contar que ya me pidió. Nosotros queremos que sea una muestra muy humilde, muy austera, porque es con dinero nuestro nada más, acá no hay plata de nadie más. Entonces, por ejemplo, la camioneta para trasladar los percheros que usamos en la feria de ropa, que hoy son paneles donde van a estar las pinturas, nos prestó la camioneta un paciente que ya le dio en el alta, que yo le llamo el renegado. Así que para él un beso, porque cuando se enteró nos mandó y dijo, yo tengo una camioneta. Y ahí nomás le pedimos, trajimos los percheros, así que todo el mundo ayudó. Y hoy tenemos cinco paneles ya hechos, con todas las pinturas puestas, bien, las que yo mandé, las que te mandé, fue la primera vez que pusimos como para probar, como calzaban en esa red, que se le ocurrió a alguien, que en esa red se podía poner con un tornillito, sin martillero. Y el doctor Danuncio nos prestó un depósito muy grande que tienen al lado, separado de la gente, de la quimio, todo, donde nosotros podemos trabajar sin problemas. Entonces ahí vamos y hacemos un extra de nuestro trabajo. Ya hacemos en los otros hospitales, en el IMC, y después le dedicamos por lo menos dos o tres horas, tres o dos personas, y así fuimos adelantando. Nos falta muy poquito. Nuestra muestra, estamos replicando lo que vimos, que hicieron los voluntarios de Neuquén, que aprovecharon las rejas que rodean el hospital de Neuquén Capital, y sobre esas rejas pusieron las plantillas. Entonces, miramos y dijimos, ¿cómo no podemos hacer? Vamos a hacer lo mismo, porque teníamos todos los dibujos y las pinturas en remeras. Porque el Colegio Juan XXIII de la capital pintaron los alumnos cientos de remeras que ya vienen con el dibujo hecho. Entonces acá le damos a los que quieren tener un contorno y entonces ellos pintan. Las remeras han quedado hermosas. ¿Iban a estar a la venta o es para internamente para los pacientes? No, no, no. Eso hemos hablado con los pacientes, es de ellos. Les hemos pedido prestado por dos meses, porque así conversamos con el doctor Danuncio, por lo menos hasta el primero de enero o el dos, queremos que eso esté. Eso va a estar dentro de una de las salas de espera nuevas, nueva, la más amplia, que tiene el IMC. Y eso es para pacientes y familiares. No es expuesta al público, no es para un recorrido turístico ni nada por el estilo. Eso es de ellos y le pedimos por eso prestado, el día que eso se baje, le vamos a ir entregando. Porque cada uno tiene que poner el nombre suyo el nombre que le puso al dibujo. Así que sabemos, llevamos un listado de dónde son, todo. Y la verdad que nuestra muestra, voy a decir así, es muy simple, es austera. No puedo comparar con nada, porque no tiene nada así, ¡uh! cuando diga qué exposición magnífica. No, lo que tiene es el amor que puso esa gente que con un brazo le están pasando su droga, el cáncer, que ellos saben que están luchando con una enfermedad muy difícil y con esta mano libre se animaron o con la que querían, según donde le ponen la vía. hay gente que es diestra y cuando le pusieron la vía acá tuvieron que quisieron pintar con la izquierda y lo hicieron. Entonces lo que tiene esta muestra es amor, un amor imposible de describir. solamente se van a ir viendo no le vamos a mostrar más que lo que ustedes yo les mandé terminamos de hacer algo la tapamos le cuidamos como si fuera un hijo y para nosotros es un hijo y para ellos también. Muchas gracias Maya más bien si alguno de nuestros lectores o nuestro público quiere apoyar y colaborar en algún sentido igual a voluntades se pueden dirigir a voluntades por ahí nos ha faltado goma de pegar nos ha faltado y sacamos a veces de nuestros bolsillos o de voluntades encantados si quieren colaborar estamos tratando de hacer un cartel que se va a llamar esto se va a llamar primera muestra de pinturas realizadas en salas de quimioterapia esa es ni siquiera la palabra paciente ya se sabe que en salas de quimio están pacientes entonces lo que queremos es que esté expuesta porque ellos tienen tiempos que le dan entonces cada 15 o 20 días vienen a hacerse la quimio entonces en ese tiempo ellos pueden venir a mirar su dibujo expuesto expuesto ahí a todos lo que si vamos es convocar a la prensa un día o dos antes porque no sabemos cuándo vamos a terminar queremos terminar esta semana y largar y que después le vamos a ir haciendo rococos y digamos y embelleciendo pero lo más importante es el así inmenso corazón que está puesto ahí con lágrimas con descomposturas con malos momentos que han pasado y con momentos buenos y eso se plasmó y